¡Susana Milano! Quedate para ver la próxima nota aquí en Fitness y Belleza. Como siempre, Orlan presentando nuevos productos, ¿no Susana Milano? Sí, por supuesto. Hoy es Orlan París, esta prestigiosa marca internacional de origen francés. Hoy nos toca hablar de dos cremas muy importantes. Una es Creme Nuit, que es una crema reparadora de la noche. Es una crema que activa la cirtuina. Y va complementada con un serum, ¿verdad? La línea es muy completa. Esto es una crema Creme Nuit, es una crema anti-edad y es de la línea de antifatida. Y por último, lo más revolucionario y lo último que llega recién a Argentina, es un serum, es un serum Fermet, es un serum termoactivo. Ahora se sabe muy bien el tema del calor. El calor activa el colágeno, regenera el colágeno de nuestra piel y hace que la piel esté cada día más joven. Porque después de los 45 años, la piel pierde la flacidez. Entonces, este producto lo que hace es que te alisa la piel, te hace sentir más iluminada. Entonces, lo importante es, las más jovencitas hay que empezar a usarla para que esto no sea como una prevención. Y las personas que tienen más de 45 años, tratar de que el deterioro de su piel no siga avanzando. O sea, ir cuidando y seguir haciendo una prevención con buenos productos. Es fundamental pasar por las perfumerías, pero tener el asesoramiento de expertas y no usar una crema porque sí recomendada, sino tener un psicodiagnóstico, para eso Orlan cuenta con expertas, uno pide un turno, todas las entrevistas son sin cargo y uno tiene un asesoramiento, se lleva un diagnóstico de qué producto y para cada piel necesita usar. Estas son las grandes novedades de la empresa Orlan París, pero Orlan tiene contorno de ojos, de labios, tratamientos para celulitis, para las piernas, para los brazos. Es una línea de avanzada de tratamiento. Se puede encontrar obviamente en las mejores perfumerías del país. Por supuesto, así que la idea es conocer estas dos novedades y tener el asesoramiento de expertas. Gracias, hasta la próxima. Gracias.